Yo nunca me imaginé que iba a aprender a escribir con los pies. Lo logré usando el kit de inclusión digital de Medellín Cida Inteligente en la biblioteca Fernando Jómez Martínez. Usar el teclado es muy fácil, porque tiene teclas muy grandes y el mouse es muy sensible. Cuando me conecto a internet, repaso y escucho música en YouTube. Entro a Facebook y me conecto con la niña. Así ella está en el primer piso, yo le digo que la amo. Le digo a personas en situación de discapacidad que se acerquen a estas ayudas. Eso nos cambia mucho la vida. Medellín, todos por la vida.